Hola, mi nombre es Arturo Prat. No es un alcance de nombre, soy descendiente del héroe que saltó al abordaje. Vendría siendo mi tátara tío abuelo. El nombre tiene varias anécdotas, por ejemplo, no puedo pedir pisas por teléfono o arrendar cancha de futbolito. Y donde voy siempre me hacen bromas por mi nombre. Me gusta mucho el deporte, soy bastante hiperquinético y un poco más el genio. Bueno, aquí como experiencia yo quiero un poco conocer cosas nuevas, personas nuevas, lugares distintos. Y vivir cosas que no se viven en ningún otro lado que acá. El cruce lo ande, igual lo considero bastante místico, considerando que es un hecho histórico que vamos a revivir. Y igual estoy ansioso porque nunca he hecho una travesía de este tipo. En esta travesía yo creo que van a haber varios que no se van a poder. Va a haber el viaje, va a haber gente que va a tener dificultades. Creo que es una ventaja para mí porque me siento preparado para el viaje.